Hola, mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Speak, y hoy les traigo Datos innecesariamente necesarios, en menos de un minuto Vibradores, nosotros conocemos actualmente los vibradores como juguetes para el auto delicioso Excitante, ya sea para hombres, mujeres o como sea que te identifiques Me pica el coño Pero lo que no sabías, es que antes se utilizaba como tratamiento médico para las mujeres Pero que gonorrea, me imagino a los doctores super felices en consulta Delfines, los delfines siempre duermen con un ojo abierto, y esto a mi que putas me importa Líquido auto delicioso, Horse Tools, tiene el mejor pinche record Tuvo una ejaculation, que alcanzó una distancia de 6 metros, con una altura de 3,75 metros Y una velocidad nunca antes vista de 68 kilómetros por hora Cereal Cereal Todos conocemos o hemos consumido los Corn Flakes, pero deberías saber que fueron inventados para prevenir el jalamiento de ganso Porque según los creadores, los alimentos salados o picantes incrementan esas ganas de hacer el innombrable Esta noche me voy a manosear Pues a la verga, no les sirvió de nada Ahora todos nos ahorcamos la nutria Bananos Empieza a comer bananos como si no hubiera mañana Porque se dice que trae una hormona llamada serotonina, la cual ayuda a un mejor estado de ánimo ¿Cá? Necesito tragarme muchos bananos para esta depresión Eso sonó muy gay Si quieren una segunda parte de datos innecesariamente necesarios Este video debe llegar a los 400 likes Y si no llega, pues a la verga Igual lo hago Bye Ay marica, me pasé del minuto Ah, que hijueputas Me pica el coño Bueno, y eso fue todo por hoy Si quieres seguir perdiendo el tiempo, puedes mirar cualquiera de estos dos videos Y recuerda suscribirte y activar la campanita Para que mi familia esté orgullosa Nos vemos en el siguiente video Adiós